Concebidas en principio como una herramienta de trabajo, las pickups han evolucionado y se han adaptado a las necesidades de todos los usuarios, pues ya no son esos vehículos rústicos para el campo o uso laboral, sino que ahora también exigen refinamientos dignos de cualquier auto moderno. A continuación, les presentamos las 10 pickups más vendidas a nivel mundial. Encontramos en décimo lugar a la Nissan Navara con 132.999 unidades, que corresponden a la versión de esta pickup para Asia, Europa y Oceanía, pues en otras latitudes se conoce como Frontier. Es fabricada en cinco países y comparte muchos componentes con la Renault Alaskan. En novena posición está la Chevrolet Colorado, la cual tiene una variante exclusiva para Norteamérica diferente del modelo producido a nivel global y que hoy se vende en Colombia. La pickup mediana de General Motors vendió 167.633 unidades en 2018. Continuamos en octavo puesto con la Ford Ranger, que hace poco regresó a Estados Unidos, aunque se ha seguido vendiendo de forma ininterrumpida en el resto del mundo. Actualmente se produce en África, Asia y América, vendiendo 262.929 unidades en 2018. Sigue en la séptima casilla la Toyota Tacoma, un modelo muy popular en Norteamérica y que solo se produce en México y Estados Unidos, prácticamente para atender exclusivamente la demanda de estos mercados. 265.525 unidades vendidas en el 2018 reafirman su éxito. General Motors aparece en el ranking y la tradicional GMC Sierra se encuentra en sexta posición con 276.371 unidades. Un logro muy notable para un modelo que prácticamente solo se vende en Norteamérica y donde tiene fuertes rivales de similar concepto. E iniciando el top 5 encontramos a la famosa Isuzu Dimas, muy popular en Asia y varios países de Latinoamérica. Esta pickup ha seguido actualizándose con el paso del tiempo y en 2018 vendió 303.134 unidades, erigiéndose como una de las más populares del mundo. Sin embargo, es superada por su achirrival, la legendaria Toyota Hilux. La pickup de la firma japonesa se vende en más de 120 países y su confiabilidad y robustez siguen dando de calar en todo el mundo, vendiendo 552.372 unidades en 2018 y quedando en la cuarta posición. El top 3 está dominado por los modelos de concepto 100% estadounidense y las pickups de Ram ocupan el tercer puesto con 609.801 unidades. Hace poco se estrenó su nueva generación, más eficiente y lujosa, pero también más eficaz como vehículo de carga. En la segunda posición tenemos a la Chevrolet Silverado, que hace poco también fue objeto de un cambio generacional y vendió 658.942 unidades en 2018. Algo curioso es que algunas versiones de la anterior evolución siguen a la venta, a la par con los nuevos modelos. Y finalmente, la pickup más vendida en el mundo en 2018 es la Ford F-Series, con 1,08 millones de unidades, cifra que casi duplica lo logrado por la Silverado. Cabe recordar que el 98% de sus ventas están concentradas en Canadá y Estados Unidos, erigiéndose también como uno de los tres vehículos más vendidos en toda la historia. Aunque no todos se dejan seducir por estos vehículos con platón, estas cifras de la consultora Focus to Move demuestran que las pickups se mantienen vigentes por su practicidad, funcionalidad y la amplia oferta de configuraciones y versiones para elegir. ¿Cuál te gusta más? Compártenos tu modelo preferido en los comentarios de este video.